Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo, atención señoras y señores vamos a entregarles las últimas noticias que ha originado el Junior de Barranquilla este día, porque el equipo Tiburón sigue sigue recaudando refuerzos, sí señor, así es el equipo Tiburón no descansa ni a final ni a principio de cada año y hoy día ha confirmado ya la firma de dos jugadores, como así dos jugadores han firmado con el equipo Tiburón, uno que llega, uno que llega y otro que bueno ha estampado o va a estampar su firma renovando contrato en el equipo Tiburón, ¿de quién se trata? bueno, por supuesto que sí, se trata de uno de ellos, es de Rafa Pérez y atención, no se vayan a perder las imágenes del jugador cartagenero en su último partido del año, en el 2023, frente a Teófilo Gutiérrez y jugando al lado de Germain Peña en la cancha del barrio Simón Bolívar Rafael Pérez en acción, ya como que estudiando los movimientos con Germain Peña para la temporada 2024 y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por su sintonía, muchas gracias, recuerda que puedes dejar tu like en este video, recuerda también que ya somos 168 mil suscriptores pero queremos llegar a la cifra de 170 mil antes de que finalice esta primera semana de enero, con su ayuda lo podemos conseguir así que dale click al botón de suscripción, inmediatamente te suscribes y te unes a la comunidad de Costa Deportes, tu canal la comunidad más grande que tiene el deporte y el fútbol en la costa atlántica colombiana y con proyección por supuesto a nivel internacional bueno, mientras observamos algunas imágenes de celebraciones del junior en el camerino y también de entrenamiento del equipo Tiburón utilizamos estas imágenes como apoyo para entregarles varias noticias que se han dado en este final de día, el segundo del año y el primero, que podríamos decir el primer día hábil del año el primer día de trabajo del año, a pesar de que mucha gente todavía está de vacaciones, hay mucha gente que dice la semana o el año empieza después de la primera semana de enero que de vacaciones, mucha gente está de vacaciones pero aquí estamos al pie del cañón entregándoles las noticias atención, se ha confirmado, ya falta solamente la versión oficial que Rafael Pérez, Rafael Pérez es nuevo jugador del junior de Barranquilla sí señor, así es, el cartagenero, el mismo Rafa Pérez el que estaba en la disputa de su pase con el equipo de San Lorenzo del Magro que no pudo, digamos que cancelarle la deuda que tenía y por tal razón Rafa Pérez se vino para Colombia y bueno, amenazó a San Lorenzo con acusarlo ante la FIFA por la deuda que se le presentaba finalmente esa deuda no fue saldada en su totalidad sí es cierto que San Lorenzo entregó unos dineros a el colombiano cartagenero para más señas Rafa Pérez pero eso en ningún momento saldaba la deuda que tenía el club argentino con el colombiano y por esa razón Pérez decidió irse y además ya firmar con el equipo Barranquillero ¿Cuándo junior va a anunciar la contratación de Rafa Pérez? bueno, es factible que lo pueda hacer en el transcurso de esta semana ya sea día martes, perdón, día miércoles porque hoy es martes, día miércoles, día jueves dependiendo también del tema de los exámenes médicos que se pueda hacer el jugador cartagenero que ustedes ven, van a ver que está bien vamos a mostrar al final de este informativo así que no se muevan de la sintonía algunas imágenes de él jugando al lado de Germain Peña y enfrentando a Teófilo Gutiérrez en un partido de esos aficionados por lo que denominan Copa de Campeones en el barrio Simón Bolívar es una buena noticia sin lugar a dudas, mis amigos de Costa Deportes la llegada de Rafa Pérez porque el junior estaba adoleciendo de la falta de un zaguero central de categoría un zaguero central que pudiese competir al lado de Emanuel Oliveira al lado de Brian Ceballos y también al lado de Germain Peña necesitamos otro hombre allí ahora Rafael Pérez va a solucionar todos los problemas con el equipo Tiburón hombre, evidentemente no evidentemente no pero si va a ayudar a que el equipo tenga un poquito más de seguridad en la zona de atrás sobre todo cuando se trate de cortes rápidos cuando se trate de bloquear la pelota de marcar al rival de una manera rápida eso lo tiene Rafa Pérez el juego aéreo sigue siendo un gran problema para juniors sin lugar a dudas en eso tienen que participar no solamente los zaguero centrales tienen que participar los laterales que presionen a los costados tienen que participar los volantes que eviten el tránsito de la pelota también hacia los costados del terreno de juego en fin, es un tema que se hace en conjunto pero habitualmente la gente le echa la culpa a los zagueros centrales que son los más altos que hay de los equipos habitualmente en el caso de Rafa Pérez no es así porque no tiene la estatura pero si va a ayudar muchísimo a junior y además teniendo en cuenta de que viene jugando Rafa Pérez fue titular con San Lorenzo no lo querían dejar ir pero como va a quedar su jugador allá sin que le paguen es difícil verdad en tierra extranjera gastando en dólares y no recibiendo billetes es muy complicado es muy complicado ahora San Lorenzo de Almagro podrá tratar de parar a Pérez para que no sea contratado por junior hombre ahí entran los abogados si San Lorenzo tiene una deuda con el jugador evidentemente en esta época el jugador siempre tiene la razón el jugador la FIFA protege al jugador y si un equipo tiene una deuda y no te paga el jugador queda libre de eso se trata para la protección del jugador entonces es muy difícil es un tema que parece ser álgido aparentemente pero si están los abogados para defender y lo que dice Pérez es cierto pues el club argentino le ha deuda un dinero es difícil que eso llegue a prosperar para beneficio del equipo de San Lorenzo que entre otras cosas ante la FIFA hoy por hoy San Lorenzo no puede contratar jugadores porque está inhibido debido a la denuncia de un exjugador de junior como Jason Gordillo recuerden que Jason Gordillo llegó a junior junior lo contrató lo trajo y después lo dejó que se fuera y se fue para San Lorenzo y allá no le pagaron Jason Gordillo acusó a San Lorenzo ante la FIFA y eso obligó a la FIFA a esta entidad futbolera a obligar a inhibir a no permitir que San Lorenzo contrate jugadores para esta temporada 2024 hasta que no le pague a Jason Gordillo o llegue a un arreglo con el jugador entonces San Lorenzo ante la FIFA está como decía mi abuela con el moco caído no hay nada que hacer allí muy buena noticia entonces estaremos a la espera de que se oficialice esa noticia de Rafael Pérez que en este momento sería el sexto refuerzo de junior incluyendo a Roberto Hinojosa incluyendo a Fabián Cantillo a Marco Pérez el delantero a Jimmy Chará el extremo y a Víctor Cantillo Víctor Danilo Cantillo excelente noticia para la afición tiburana bueno y la otra noticia tiene que ver con este hombre vea el que vimos allí de espalda Didier Moreno Didier Moreno jugador que de acuerdo a lo que informan desde la capital de la república porque nosotros no tenemos información aquí en Barranquilla pero de acuerdo a las fuentes que se originan desde la capital de la república ya habría firmado con el equipo tiburón su contrato es decir ya había arreglado todavía no ha firmado porque está de vacaciones pero ya no tendría ningún problema en el aspecto laboral con el junior y seguiría su temporada un tiempo más por lo menos lo que está pidiendo Didier Moreno que son dos años con el equipo de Arturo Reyes aparentemente porque Arturo todavía no ha firmado el contrato esa también es una buena noticia porque se une a Homer Martínez Didier Moreno Víctor Cantillo Diego Mendoza Fabián Ángel de quien dicen que se quiere ir si no le dan minutos en fin una buena camada de jugadores que va a tener Junior en esa zona de la media cancha bueno mis amigos de Costa Deportes y lo prometido deuda aquí tenemos las imágenes de Rafael Pérez y Germain Peña en la final de el barrio Simón Bolívar ahí está en el equipo de negro juega Rafael Pérez y Germain Peña ahí están los dos jugando y en el equipo blanco funde con juega Teófilo Gutiérrez que es atacante y en el equipo negro juegan Rafael Pérez como ya dije y Germain Peña este es un partido que se efectuó el domingo 31 Rafa Pérez está en Barranquilla está simplemente está simplemente esperando que se permitiera pues su contratación por parte de Junior por eso está cerca del equipo Tiburón y aquí lo vemos a pesar de que la gente allí se mete la verdad es que esta final de la llamada Copa de Campeones mucho público allí alrededor allí vemos a Germain Peña jugando al lado de Rafa Pérez ya como que se está estudiando los movimientos del cartagenero con el zaguero central Samario que en este partido jugó de lateral por derecha pegadito a la banda ahí lo vemos Germain Peña vealo jugando fútbol aquí en arena hasta que punto colocan en riesgo los jugadores de Junior su humanidad en este tipo de partidos cualquier cosa puede suceder aquí en medio del fragor en medio de la de la lucha por conseguir un tanto cualquier cosa puede suceder pero bueno afortunadamente no pasó nada en este partido fue el partido donde el Kino Sandoval se fue a golpes con otro con otro rival ambos fueron expulsados pero ni Germain Peña ni Rafael Pérez participaron en la riña ni tampoco Teófilo Gutiérrez que hizo un partido tranquilo ahí vemos la acción mira ahí está ahí está la sacada de Rafa Pérez poco atrasado jugó el cartagenero ahí lo vemos con la camisa 4 ustedes lo están observando allí y a Germain Peña abierto por derecha aquí está vea jugando como lateral por ese costado por eso decíamos Germain Peña a veces en el Unión Magdalena o a veces no muchas veces fue utilizado como lateral derecho es una posición que él no siente pero fíjese usted que aquí en la parte de fútbol digamos que aficionado porque no son jugadores que todos sean profesionales está actuando como lateral derecho esto también es una opción que tiene el técnico Arturo Reyes para en cualquier inconveniente que tenga con los laterales por ese costado puede utilizar Germain Peña Teófilo Gutiérrez jugó con la camisa 29 Rafa Pérez con la camisa 4 Germain Peña jugó con la camisa bueno este no es ese es el que pasa por ahí es que es la 28 Germain Peña y hubo encuentros allí entre Teófilo pero son jugadores profesionales que saben que tienen que comportarse además porque están siendo vistos con lupa debido a su trayectoria es más tuvieron ambos jugadores que ser sustituidos en el primer tiempo cuando terminó el partido porque toda la mayoría del público que usted ve alrededor allí en las gradas improvisadas de la cancha de Simón Bolívar uno de los barrios más populares que tiene la ciudad de Barranquilla se metió a la cancha a pedir autógrafos a pedir la famosa selfie a tratar de quitarle algún souvenir a los jugadores del junior que estaban en este caso Germain Peña y uno que desde hace rato está sonando como Rafa Pérez que hoy hemos confirmado acá para que se la dieran entonces por razones de seguridad hubo que sustituir a los dos jugadores para evitar mayor inconveniente de que los partidos de que el partido se estuviera suspendiendo cada ratico finalmente el partido fue suspendido en tres oportunidades prácticamente no se pudo ni culminar definitivamente pues la gente cuando este tipo de figuras en canchas al aire libre se desborda y es algo hasta natural porque todo el mundo quiere observar a sus hijos entonces Rafa Pérez y Germain Peña jugando juntos ya entrenando ahí vemos a Rafa Pérez entrenando para lo que va a ser el Junior 2024 en la zona defensiva mis amigos de Costa Deportes tu canal gracias a todos por su sintonía muy amables te vamos a recordar que nos regales tu like que nos regales la suscripción y que sigas conectados con Costa Deportes te vamos a dejar con esta noticia de Carlitos Baca y de Arturo Reyes para que sigas conectados con nosotros ya nos vemos que nos vemos en la próxima noticia 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 que nos vemos en la próxima noticia